¿Cuántos millones de pesos ganará Galamontes con Televisa? Filtran su acuerdo de exclusividad. A pesar de no ganar la Casa de los Famosos México, Galamontes se lleva millonario contrato con Televisa. Las dos temporadas de la Casa de los Famosos México, a pesar de todo lo vivido con Adrián Marcelo, fueron un rotundo éxito para Televisa, quien logró récords de audiencia no vistos en mucho tiempo, por lo que la televisora de San Ángel no ha dudado en explotar a las figuras de momento y Galamontes sería la afortunada en llevarse un contrato de exclusividad con un sueldo envidiable. Si bien Galamontes ya había participado en varios proyectos de la mano con Televisa, fue el reality de Endemol el que realmente posicionó en lugar privilegiado a la actriz y cantante, por lo que la televisora ya tendría muchos planes tal como lo hizo con Nicole y Wendy, solo que gracias a sus dotes en la actuación y el canto, no duraron en darle contrato de exclusividad. Aunque apenas han pasado algunos días desde que terminó el reality de Televisa, Galamontes apenas está volviendo a la realidad. Los periodistas Alex Gaffey y Jorge Carvajal aseguraron que la actriz se hizo acreedora a un prolífico contrato de exclusividad, en el que la televisora asegura sus siguientes tres protagónicos de telenovelas, así como impulsar su carrera como cantante, con la grabación de un disco de estudio, y todo esto a cambio de un sueldo millonario, aunque no renovaron la cantidad exacta. Los acuerdos de exclusividad son contratos en los que se especifica que ambas partes están de acuerdo con no hacer acuerdos, negocios o proyectos con otras empresas que serían consideradas como competidores, por muchos años fueron muy utilizados por el medio artístico, para evitar que los talentos cambien de una televisora a otra, y los artistas suelen tener un salario mensual sin importar si tienen proyectos corriendo o no. Actualmente los contratos de exclusividad son cada vez más raros, y los televisores no suelen darlos, por lo que el nuevo salario de Galamontes es considerado todo un lujo en Televisa, y seguramente lo van a explotar al máximo con todos los proyectos que al parecer tienen preparados para ella. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias.